Muy buenas Wargamers y bienvenidos a un vídeo más aquí en Malaga Wargames. En el vídeo vamos a hablar acerca un poquito de Hermanas de Batalla. Estamos lunes, día 12 de abril, acaban de publicar una nueva unidad más para las Hermanas de Batalla que lo deberíais haber visto en el epígrafe, en la introducción, incluso en Warhammer Community. Os voy a enseñar varias cosas, lo primero de todo un pequeño corto para iniciación a aquellos de jugadores, aquellos que quieran iniciarse en las Hermanas de Batalla para que vean más o menos cómo ha ido la evolución y demás. Sabéis que por la noche tenemos a Pío y más jugadores de Hermanas de Batalla con diferentes teorías, diferentes tendencias y diferentes ejércitos. Así que es un ejército en este momento que es bastante, digamos, disperso en el sentido de podéis hacer una o varias estratagemas y dependiendo de lo que vais a usar, pues a lo mejor usáis más vehículos, menos vehículos, más andadores. ¿Qué pasa? Bueno, pues se avecina ya el códex, según parece, por lo que están publicando por aquí. Y esto significa que van a cambiar algunas cosas, van a salir nuevas reglas, nuevas opciones, nuevas cositas y bueno, pues vamos a repasarlo un poquito. Eso sí, nos tenemos que ir un poco a octava edición. ¿Por qué digo octava edición? Porque aquí tenéis el primer vídeo. Está sin audio, ¿vale? Pero más o menos para que nos vayamos entendiendo, estamos en octava edición con la reestructuración por fin de las Hermanas de Batalla. O sea, magnífico artwork, magníficas miniaturas, cogiendo lo que funcionaba de las de metal y haciéndolas en plástico y se agradece muchísimo. Fue un auténtico boom y fue un boom precisamente por una caja, que no recuerdo si aquí está, una caja que salió a la venta el 16 de noviembre en pre-orders y que, bueno, pues todo aquel jugador de Hermanas de Batalla que quería renovarse empezaban con la frase de A mí me daban tres, señores, a mí me daban tres en muchos de los aspectos. Recordemos un poquito lo que venía aquí. Venían opciones de combate cuerpo a cuerpo con los arco flagelantes y las hermanas estas creo que son arrepentidas, si no me equivoco. Teníamos tropa base, teníamos personajes y además teníamos la opción de las... No, perdonadme porque no me acuerdo si se llaman dominio. No, ni siquiera eso. Tenemos ahí el triunfo de Santa Catarina, que, bueno, no es jugable competitivamente hablando, pero sí que era fantástico a la hora de montar y pintar y exhibirlo y muchas más unidades que veríamos después. ¿Qué pasa? Bueno, pues esto es lo que viene en el 2020, el inicio del 2020, por Dios. Y de aquí nos fuimos ya a liar la parda a base de bien. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que estamos esperando ahora mismo? Bueno, pues lo que estamos esperando ahora mismo, este es el vídeo, si no me equivoco, de la preview, que ni siquiera está completo porque en este vídeo de la preview lo que se vio fue todos los refuerzos que venían ya que se notaba que las armas de batalla ahora con el nuevo modelo de coberturas y demás líneas de visión iban a estar un poco bloqueados, necesitaban combate cuerpo a cuerpo. Pues para ello vamos a trajer estas armaduras especiales de combate y la vamos a liar parda y fue un... ¿Qué coño es esto? ¿Vale? Bueno, pues aquí las tenemos, son estas armaduras de combate que están muy bien y que todavía no han salido a día de hoy según estamos haciendo este vídeo. Pero es que después de esto salió en la siguiente preview lo que les faltaba a las armas de batalla que se ven en este desglose que es potencia de fuego, potencia de fuego. Un Predator mejorado, bueno digo Predator porque se supone que tiene el chasis de Predator, pero no sé, es la mezcla entre un Predator de los maís espaciales y un Le Mans Rush. ¿Vale? Que no tengo la misma las fotos, pero que os dejaré el link de otras maneras abajo de la descripción de la preview. En el vídeo en que sí lo vimos, pues para comentar todo esto. Pero hoy, hoy, hoy ha salido un artículo, ¿vale? Perdón si me he ido de barras, ¿vale? Pero quería poneros en situación de que el ejército de hermanas de batalla está en completa evolución. Entonces, cualquiera que juegue hermanas de batalla a día de hoy pues habrá que esperar al Codex. Yo os aconsejo que os pedáis al Codex. Si conseguís alguna de estas cajas a un precio bastante con descuento pues sí que os aconsejo que lo compréis porque es una compra en la que vais a disfrutar de un montado y un pintado de miniaturas pero que las listas de hermanas de batalla están por evolucionar. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que hoy nos plantan este artículo en el cual nos están hablando de una unidad de élite que son las escoltas de la orden, ¿vale? De lo que está en la jefatura de la orden que se llaman las hermanas Celestian Sacresantas, ¿vale? Que estamos aquí a la vista de una puñetera hermana de batalla con una alabarda de energía y su hipótesis será un escudo de energía. Y aquí se ve la punta de un Volter. Así que me va a mí que este escudo de energía es un escudo Volter. Y si es un escudo de energía tenemos hermanas de batalla que van a salvar a dos o más, cuatro o más invulnerable con una alabarda y encima te van a hacer un pium pium. Esto es, señores y señores, una puñetera animalada. La segunda parte del artículo es básicamente la ficha que faltaba en la caja especial que venían hermanas de batalla contra Drucari porque decían que se había olvidado meter esta ficha y que los otros estaban erróneos y demás. El coste de esta ficha, por decirlo así, viene más tarde, que será el códex, ¿vale? Que la teniente vale 45 puntos más la pistola de plasma que va incorporada que ojalá se le pueda quitar y así son cinco puntos más barato. Señores, yo no sé si no sé si se das cuenta, pero versión custodes hermanas de batalla Oh my gosh, lo que faltaba. Lo que faltaba, señores, lo que faltaba. A ver, recapitulemos. Hermanas de batalla ¿Es un ejército barato? No. No es un ejército barato. Los tanques son muy caros pero es un ejército que merece la pena coleccionar. Seguramente sí. ¿Es un ejército que se puede conseguir con packs de descuento? En un futuro sí. Así que hay que tomarlo siempre todo con puntitas y todo. Hay que tomarlo con mucha calma. Analizad la información, mirad el producto, verificar, echar cuentas y lo más importante, esperad a que salga el códex o que salgan los primeros atisbos de códex para saber exactamente qué unidades potenciar y qué unidades no. Dicho esto, si no queréis optar por esa opción porque vosotros queréis hacer un ejército narrativo que me parece fantástico, maravilloso y lo aplaudo, entonces sí podéis empezar a mirar exactamente de lo que ya hay publicado, qué es lo que os interesa e incluso intentar ver si hay algún pack de descuento. Es más que probable, eso sí, os aviso que si sale el códex tendría que salir porque está saliendo ahora mismo con sus correspondientes Battle Force. Así que reservad esos 110 euros si queréis empezar con el más de batalla porque a lo mejor lo que viene en esta caja merece mucho la pena. ¿Por qué no? Veremos a ver porque lo más probable es que a lo mejor sea un deslose de la caja de en su momento el más de batalla de inicio. No lo sabemos, no lo sabemos a ciencia cierta. Todo vendrá a su debido tiempo. Agradeceros una vez más que hayáis llegado hasta aquí. Por favor, como siempre, si queréis ver más información os dejo por ahí un par de vídeos. También os dejo el enlace del Patreon si es que queréis apoyar al canal. Esta esta gran lista de gente que hay aquí abajo que nos apoyan con sus visualizaciones en Twitch, en YouTube, en Patreon, muchos de ellos incluso en las tres plataformas a la vez. Es gracias a ellos a los que estamos aquí el que seguimos haciendo este contenido y el que dedico todas estas horas durante la semana. Así que si queréis formar parte de esa gran familia os dejo los enlaces abajo en la descripción. Si no podéis formar parte de esa familia pero sois compradores de Amazon o de Aliexpress o demás tenéis los enlaces de afiliación ahí abajo también. No os hacen ningún descuento extra pero esa pequeña ayuda en la compra ya que os mandamos para allá nosotros se agradece bastante. Una vez más gracias por todo gente y nos vemos en futuros vídeos. Si os interesa la camiseta si os gusta todo lo que os he enseñado lo tenéis en camis guapas. Hasta otra Capi Wargaming chicos. Capi Wargaming chicos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!